Muy buenas sean todos bienvenidos de nuevo a mi canal soy AmbishaSign y vamos a seguir con nuestra serie de Dragon's Crown Prowl. Nos encontramos donde lo dejamos, en este caso vamos a elegir el personaje porque hoy vamos a probar al Dwarf, al enano. Como podrán ver, en este caso me voy a bajar un poquito el volumen de mis cascos. Como podrán ver en este caso he probado todos los personajes que teníamos a disposición. Acá con Vellstat que es el guerrero estoy en nivel 3. Hice la misma misión que vimos en el vídeo pasado. Hice la misma misión con todos los personajes. Llegué hasta el mismo punto si no avance, pero con Vellstat subí un poquito más de nivel porque bueno tuve más bonificaciones en la misión. Como podrán ver, el resto de los personajes están todos al mismo nivel. Los he probado todos y hoy vamos a hacer esta misión, esta segunda misión, con en este caso lo puse Macduff, en honor al herrero no muerto que encontramos en Dark Souls 2. Así que vamos a probar hoy al enano, al Dwarf. La verdad que sinceramente de todos los que probé, el más divertido por asomo de jugar para mí al menos fue el guerrero. En segundo lugar en este caso Beatriz que es la maga. La maga me pareció que está muy divertida de jugar, es más compleja al igual que el hechicero. Son bastante similares, tienen algunas cuestiones diferentes entre sí, pero la verdad que Beatriz, la maga, me parece muy divertida de jugar. Y tal vez en tercer lugar pondría a en este caso Mildred, que le puse así también por otro personaje de Dark Souls, que sería como la... me sale la Valkyria, pero bueno, no es la Valkyria, no recordará el nombre. Pero bueno, como que estos tres personajes me parecieron como los más entretenidos, al menos por mi estilo, por mi forma de jugar. Luego inmediatamente después tal vez sí vendría la elfa, que no está mal, pero para mi gusto le falta un poquito de daño, es muy equilibrada en todo, pero no destaca nada, entonces como que queda un poquito ahí. Después pondría al hechicero y por último pondría recién al enano, o sea fue el que menos me gustó de todos. Pero hoy voy a jugar con él a pedido del buen Redfield77, un colega de acá de youtube y un amigo, que me lo comentó en la caja de comentarios, me dijo bueno que él jugaría con el enano y tal, así que este episodio, vamos a ir con Magdaf, y vamos a ver dónde lo dejamos, si con la elfa, vamos a proseguir exactamente desde el mismo lugar, así que vamos y ponemos, salimos de la taberna. Tendríamos que ir, si mal no recuerdo, al gremio. Has cumplido con lo que se te pedía, comunícola al maestro del gremio, exactamente. Uff, bueno ese es un ataque que está bastante bien, no me di cuenta, perdón, siempre le termino pegando al joven pícaro, al joven inexperto Scaloni, al chico Scaloni, en este caso es al chico pícaro. Bueno, entonces, busca miembros del gremio, nos pone, has completado una misión y has conseguido tu recompensa, perfecto. Tras informar a Samuel de tus aventuras, adivinas un ativo de sonrisa en su rostro. Acepta tu ingreso en el gremio. Bueno, ahora tendrás la ayuda de los demás miembros del gremio, podrán acompañarte y ayudarte a completar tus cometidos. Esto es importante, el gremio cuenta con una retahila de misiones para completar. Muchos aventureros andan ocupados con la corona del dragón, lo que le da nombre al juego, básicamente, Dragon's Crown. El rey y su séquito marcharon en busca de la corona del dragón y no han vuelto. Muchos miembros del gremio los andan buscando. Por lo que estuve viendo, la historia del juego tampoco es que sea la gran cosa, esto no es un Final Fantasy ni mucho menos. Es como que la historia es anecdótica. The Dragon's Crown. La existencia de tal corona, una que domina los dragones, es incierta, pero el rey está obsesionado por encontrarla. The Dragon's Crown. Samuel se apresura a encomendarte una tarea. Tienes la sensación de que te considera una persona fiable y de confianza. Lo hace a petición del primer ministro de la nación. Los detalles de la misión se te darán en palacio. Te preguntas sobre la vida de los poderosos en tan grandioso castillo. Aceptas con gran anticipación. Aceptas con gran esperanza. Ahora puedes seleccionar aprender habilidad. Bueno. Ahora puedes seleccionar misiones. Ok. Bárbaro. Bueno, algo que les voy a comentar es que voy a tratar de probar a todos los personajes. Van a haber misiones con todos los personajes y después en algún momento del juego ya seguiremos con uno. O sea que obviamente si ustedes quieren ver alguno en particular o les gustó alguno de los que vimos y quieren que siga jugando con ese, me lo pueden decir también en los comentarios. Entonces acá tenemos aprender habilidades. Cuando aprendes una habilidad las cualidades de tu personaje se reforzarán. Bueno, puedes conseguir punto de habilidad subiendo de nivel o completando misiones. Ok. Puedes aprender habilidades comunes de todas las clases o habilidades de clase. Ah, mira. A ver las habilidades del dwarf. Un punto de habilidad cuesta, yo creo que tengo dos, ahí me lo pone. Bomba explosiva. Añade ondas de choque a los ataques con lanzamiento. O sea, el dwarf lo que puede hacer es agarrar y lanzar. Puños letales, aumenta el daño infligido de todos los ataques de puñetazos. Esto me imagino que debe ser cuando no tenés las hachas. Calculo. Esto no lo puedo, está bloqueado. Saco de bombas. Recibes el objeto, saco de bombas. Úsalo para acarrear y usar bombas. Hmm, no está mal. Deseo materialista. Regenera puntos, esto está bueno. Punto de salud y la durabilidad del equipo al recoger objetos de puntuación. Hmm, es interesante eso. Yo pienso que no está mal esto porque lo que pasa es que hay que ver qué tanto recupera, ¿no? O sea, me pide un punto. Vamos con esto. Y esto me pide un punto también. Añade ondas de choque a los ataques con lanzamiento. Vamos, es una de las habilidades principales del dwarf. Y a ver, en habilidades comunes, ¿qué teníamos? Que no las vi. Pero bueno. Ataque deslizante. Probabilidad de derribar al enemigo. Recoger monedas, recuperar APS. Bueno, esto también está bien, aunque pide un punto nada más. Recoger monedas aumenta puntuación. Aumento máximo de puntos de vitalidad. Hmm, eso está bien. Ok, bueno. Tampoco hubiera que hubiera gran cosa. Voy a poner salir del gremio, ¿sí? Porque creo que... Ahora puedes ir al templo de Kanan, que es esto lo que le quería mostrar. Bueno. Por eso se los quería mostrar. Voy a ir al castillo para que te informen de qué se trataba la nueva misión. Ok, yo no voy a ir ahora al castillo porque lo que quiero mostrarles es esto. El narrador nos dijo que ya resucitaste gente, ¿sí? Porque lo hice con la elfa, que inmediatamente después de cumplir la misión me llevaron acá porque era parte del tutorial. Entonces vamos a ir para mostrarles qué es lo que pasa cuando recogemos los restos de otros seres. Esto me parece como un fallo muy heavy, ¿no? Porque todo está en japonés, las voces y el narrador. Pero algunos NPCs están en inglés. En fin. Resucitar. No, perdón. Resucitar, no. Eh... Orar. Están todas las diosas Yula, Atena y Bernas. Estas están destrozadas. Afirman los escritos que las Megamis, o sea las diosas, se sacrificaron para derrotar a un dragón. Esto causó la ruina de sus mismas imágenes. Altena, en el centro, es la deusa de la compasión, la batalla y la aventura. Y por tanto, la más popular entre los aventureros. Si caes derrotado durante una de tus aventuras, Atena requiere tanto oraciones como donaciones para resucitar. Cuanto más necesitéis su gracia, mayor será la cantidad de monedas que tendrás que donar. Bueno, bien. Eh... Esto es interesante, ¿sí? Porque podemos como rezar para tener como mayor luteo. Aumentar la probabilidad de encontrar accesorios en cofres, armas y escudos. Aumenta en uno de los puntos de vida en mazmorras. En fin. Yo ahora no sé si usarlo, ¿sí? Si le pongo aquí resucitar, enterrar no sé qué es. Enterrar huesos, a ver. Supuestamente nos dice que sí tenemos. Ah, no, no, no. Perdón, enterrar huesos no. Estos son los huesos de los personajes que encontré en la primera misión. Los huesos que rescaté, cuando uno los trae aquí al santuario, los revive y los puede utilizar como compañeros de equipo. Después. O sea, esto es interesante. Eh... Obviamente los puedes enterrar una vez que no los utilizas, me imagino. Eh... Pero está bastante bien, la verdad. Así que nada, simplemente quería mostrarles esto. Esto es para resucitar, ¿sí? Resucitar aventureros a partir de huesos. Y ya. Esto yo ya lo hice, pero bueno, ahora obviamente no me va a mostrar de nuevo este tutorial. Así que vamos al castillo. Vamos al castillo. Guarida del dragón. Tienda de objetos hacia donde estoy. Vieja torre. Castillo. A ver qué tal. La princesa Vivian y el primer ministro, Gustav, te guardan. El primer ministro habla sin descanso. Al contrario que la silenciosa princesa, te ruega que mantengas el asunto en secreto. El cetro real ha sido robado. Un testigo afirma que fue el conocido bandido Tomit. Deberás encontrar a Tomit y recuperar el cetro. Y, por el bien del reino, no dejar que se sepa nada de esto. Rani te dice que ha oído hablar del tal Tomit. Es bien conocido. Y para en las afueras de la antigua capital. Y para en las afueras de la antigua capital. Ah, este es el gremio. No, está bien. Antes de ir a las ruinas lo que voy a hacer es venirme acá a ver si tengo que reparar algún arma o alguna cosa. Sí. Pero lo que voy a ver es si puedo tasar objetos, ¿sí? Que son los objetos que encontré en la aventura anterior. A ver. A ver. Esta es de rango E, me pone. T. Y este es rango B. Ojo, eh. Tazar, sí. Hacha pesada de rechazo. Daño a enemigos demoníacos, más 11%. Bonus de daño de fuego, 11% y resistencia, más 6. Lo que quiero ver ahora es cómo puedo equipar lo nuevo. Has obtenido equipo. Ahí está. Entonces, vamos a equiparnos. El martillo corto se va. Se va a la mierda. Tenemos el hacha pesada. El cinto también se va. Tenemos el cinto Lord de bendición. Acá tenemos poción de curación. Y las otras pociones que compré. Acá. Entonces, tenemos un tónico defensivo. Y un trago fuerte. Ok. Yo me imagino que las ruinas serán... Será por ahí. Porque si no, no me doy cuenta dónde. Veamos. Debe ser por acá. A ver. Ah, hay acá. Perfecto. Capitán Antigua. Y tenemos un jefe de nivel 3. Bueno. Justo nos vamos a enfrentar a este jefe con el personaje que tal vez menos me gusta. La ruina de la antigua capital está que destruida ante una de las invasiones. Es un lugar peligroso, lleno de dragones y bestias aladas. Ojo. Bueno, creo que no es precisamente el personaje más indicado para esta zona. Pero bueno. Vamos a encontrar mierditas. Que tenemos bonus ahora. Para poder encontrar estas cositas. Ojo. Bueno, acá tenemos a Au. Uno de nuestros ayudantes. Jade. Que yo la encontré en mi primera aventura. Es uno de los huesos que encontré. Y viene a darnos una mano. Lo cual... Está bastante bien. Ojo. Bueno, 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 bueno. Y está bastante bien porque se complementa la elfa que es más de destreza con mi personaje. Bueno, acá encontramos bastantes cosas. Ojo. Bueno, vamos. Oh. Unos alacranes. Ojo. Ojo, ojo, ojo. Toma. Toma, hijo de puta. Bueno, lo que sí hay que decir es que el... El Dwarf es muy polenta. ¡Ojo! ¡Ojo, ojo! Bien, 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 bien. Bueno, a ver, Picarón. Abrime, por favor, el cofre. A ver qué conseguimos. Rango C. Bueno, no está mal. Una bomba, la llevo por las dudas. No está mal, un ranguito se ve ahí. A ver, Tommy del bandido. Encuentras al bandido Tommy de su guarida en las ruinas, como ya te dijera Rani. Se dice que este hombre lo tiene con sus dotes para prepararse el ojo de no todo lo que le viene en gana. Tiene una pija, sí. Rani pregunta, ¿eres Tommy, el legendario bandido? Orgulloso muestra sus despojos y narra la historia de todos ellos. Cuando le preguntas por el cetro, confiesa, fue yo, sin duda, y se jacta sin vergüenza de cómo entró en el castillo. Cuando insiste sobre el cetro, advierte tus verdaderas intenciones y se larga apresuradamente. Ok, persiga al ladrón. Atrapa y recupera el cetro. Ok. Wow, 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 wow. Ya está es una misión de persecución. Ojo. Bueno, bueno, vamos. Que no quiero dejar de agarrar cositas del mapa porque es muy importante. Sí, todas estas cositas que van apareciendo, que aparecen si yo las marco con el puntero, de lo contrario, se pierde. Oh, 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 ojo que tenemos una nueva mecánica acá. Uff, bueno. Hijo de puta, claro, 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 claro. Ok. Bueno, hay que esperar a que salgan. Uff. Y sacan mucha vida, eh. Bueno. Me dio masa, eh. Bueno, vamos a parar un poquito para curarnos. Y de paso agarramos objetitos. A ver. Bueno. A ver qué tesoritos tenemos acá. Sí, esto me va a servir. Ahora me meto en esta puerta. Bueno, antes de que vengan más enemigos, vamos a meternos para acá. Si es que... Ah, sí, sí, sí pudo. Genial. A ver qué hay. Suele haber, suelen haber bichos poderosos. En este caso, no. Pero hay una sala de tesoro. Y podemos agarrar mierditas. Bueno. Recuperamos vida, de paso. Oh, 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 que no podía ser todo tan fácil. Uff. Ahí estamos, ahora sí. Ah, yo... Definitivamente no me siento tan cómodo con este personaje. Me parece muy lento. Entonces, es como que además tiene muy poquito alcance. Así es muy de cuerpo a cuerpo. Y no estoy tan acostumbrado a tener que... O sea, como que siento que tiene bracitos muy cortos. Bueno, las patitas también las tiene cortas. Está re musculoso, eso sí. Hay que reconocérselo. Todo se ha dicho. ¿No murió? Sí, sí. Ya estamos. A ver. Seguimos, entonces. Vamos a recargarnos ahí para... Para meter más... Más... Más polenta a nuestros golpes. No sé si encontramos mierditas. Sí. Es mi turno. Es mi turno. Tesoro de rango, ¿eh? Una mierda. Bueno, es que tengo muy poca suerte con el Dwarf. Y la suerte es directamente proporcional a... A la cantidad de objetos y de cosas que podemos obtener de los cofres. Entonces, claro. Lo que tiene el Dwarf es que tiene muy poquita suerte. Entonces, las cosas que se van encontrando, obviamente, que son maporonga. Por lo general. Contrariamente, me ha sucedido algo diferente con el hechicero y la maga. Así que tienen... Creo que tienen una S en suerte. Entonces, encontré muchas cosas de rango alto. Bueno, acá tenemos... Otros huesos. Estos después los podemos resucitar para que nos ayuden en nuestras aventuras. O sea, esto nos ayuda a la máquina, digamos. En NPCs del propio juego. Pero, a su vez, hay que recordar que hay cooperativo online y local. Entonces, es mucho más divertido. Los escenarios son buenísimos. Me encantan. ¡Ojo, ojo, ojo! Bueno, tengo que enfrentar un jefe... Con este ser. Que encima envenena, creo. Creo. Opa, 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 que mete, ¿eh? Opa, que mete. ¡Uf! ¡Oh, me metió, eh! ¡Ah, y agarré el hacha! Bueno. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Oh! ¿Un ataque oscuro? ¡Llamó a otro! ¿Pero qué es esto? ¿Monster Hunter? ¿Qué es el Rattalos y el Rattian? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué mierda es esto? No, no, hay que atacar al verde, hay que atacar al verde. ¡Uff! ¿Qué mierda es esto? Uy, no tengo tiempo para usar ninguna poción. Hay demasiada gente acá. ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Mierda, mierda! Poción de curación. ¿Cómo se usaba? ¡Ay, me olvidé cómo se usaba la poción! ¡Ay, ay, ay! ¡Me mata, me mata, me mata! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! Con 5 de vida No me acordaba cómo curarme No me acordaba cómo usar las pociones Me la jugué a estar casi sin vida Wow Wow 5 de vida tenías Estaba ahí, me soplaban y me mataban Qué batalla Bueno, esta la voy a repetir Obviamente con otro personaje Increíble Increíble Wow, bueno, a ver, sigamos Has reclamado el cetro real robado de la sala del tesoro del castillo Acá tenemos los botines Voy a tomarlos todos Y finalizamos la aventura Wow Wow Debes entregar el cetro real al primer ministro en el castillo Ok Nos metemos en la cantina Acá como para Para que se guarde la partida Y nada, bueno, lo dejamos acá No me esperaba realmente O sea, no sabía lo que iba a pasar No había visto el jefe No había visto la misión No había visto absolutamente nada Pero fue increíble Terminé con los huevos acá Más o menos Pero Bueno, espero que les haya gustado este episodio En el siguiente voy a probar otro personaje Sí No sé Me pueden dejar en comentarios Cuál les gustaría que probara Y si no, de lo contrario Bueno, yo voy a elegir Alguno de todos los que está disponible Como para que también puedan verlo Y voy a ver Tal vez si repito esta misión O si ya directamente voy a hacer una nueva Este juego me parece que Es importante Es bastante interesante repetir Las misiones, las dungeons Todo Como para conseguir mejor equipo Y esas cosas Como que en definitiva Siempre hay que utilizar A todos los personajes Porque por ejemplo Para Para este Farmear y todo eso Es como mucho mejor hacerlo Con el hechicero O la maga Que en este caso Con el enano Porque La suerte que tiene el enano Es muy baja Pero Nada, en fin O sea, la verdad que Fue como Tremendo El jefe estuvo buenísimo No, no me esperaba Que fueran cuatro dragones casi Así que Nada, espero que les haya gustado Este episodio Y nos estaremos viendo Con mucho más Dragon's Crown En el canal Como les dije anteriormente Déjenme en la caja de comentarios Que personajes les gustaría ver En la siguiente misión A su vez en la descripción Les dejo mis redes sociales Como para que me sigan por ahí También estén atentos A las cositas que van pasando En el canal y tal Y Nada más Nos estamos viendo En el siguiente episodio Y con más contenido en el canal Chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!